Hola a todos, aquí ChicoBlaque y hoy les traigo un nuevo video de The Walking Dead. En este video vamos a hablar sobre el futuro de Carl, porque la verdad es que Carl es un personaje que va a tener mucho desarrollo en la temporada número 6, 7 y 8 de la serie. Sé que mucha gente me ha preguntado, bueno no me ha preguntado nadie, pero yo quiero hablar sobre lo que va a pasar con Carl, obviamente respetando los cómics y obviamente viendo más o menos qué es lo que va a pasar en el cómic desde lo que pasa en el número 83, creo que es no way out, así que básicamente desde el momento estamos ahora en la serie, hacia el futuro qué es lo que va a pasar con Carl. Ok, como siempre alerta de spoilers, porque a ver si voy a hablar del cómic de The Walking Dead, obviamente tienen que haber spoilers ahí, así que si no están nadie en los cómics o si no quieren saber nada, les recomiendo cerrar el video. Y además también alerta de spoilers de la serie, ya que puede ser que diga lo que va a pasar con Carl, puede ser que la predicción y lo que vaya a decir vaya a terminar siendo cierto, así que puede ser que sea un spoiler, pero eso es lo que dice un poco más difícil. Simplemente no podemos hacer teorías sobre lo que va a pasar con Carl, obviamente refiriéndonos a los cómics y apegándonos mucho a ellos. Ok, he dicho todo esto, comencemos. La primera mitad de la segunda temporada terminó en el capítulo número 8, el cual se llamó Start to Finish. En el momento donde termina ese capítulo, ya todo el mundo lo sabemos, es en donde vemos a Rick, a Carl, a Jesse, Rom y Sam saliendo de la casa de los Anderson, la casa de Jesse, van saliendo y escuchamos aquí de que Carl, bueno Carl no, Sam es el que comienza a decir mamá mamá y comienza a llamar a su madre porque obviamente es un niño y tiene miedo. Ok, todo el mundo sabe ya para este punto, es imposible que nadie no sepa, o sea que alguien no sepa se podría decir, es imposible que alguien no sepa lo que va a pasar con Carl, y es que va a apretar el ojo en el capítulo número 9 y además lo pierde en el cómic, va a ser casi igual a la forma en la que lo va a perder. Pero pues la ocasión es que Carl va a apretar el ojo y ese conocimiento la verdad es que en el cómic lo marca muchísimo y de hecho lo hace un personaje mucho más interesante, un tanto más siniestro también, un tanto más oscuro, más reservado se podría decir, pero la verdad es que la pérdida de su ojo en vez de hacer un personaje más inútil, hace un personaje un tanto más interesante, mucho mejor de lo que es antes de perder el ojo. Ok, hay que meternos en la cabeza de que el car del cómic no tiene 14, 15 años como el car de la serie, porque obviamente el actor que lo interpreta, Chandler Riggs, es un joven así que tiene que crecer rápido. Para el inicio de la temporada 1, creo que tenía 9 años o 10 por ahí, y ahora tiene 15 o 16 no recuerdo muy bien, pero está entre esa edad Chandler Riggs, así que ha crecido muchísimo, es por esto que vemos de que el car de la serie no es nada comparado al car del cómic, es súper mayor en comparación a él, porque el car del cómic obviamente, como en el cómic no le interpreta un actor al personaje, simplemente es una historia que va contando y va escribiendo a alguien, obviamente aquí pueden controlar el factor de crecimiento de Carl, así que en el cómic para este punto de la trama, para cuando Carl llega a Alexandria, para cuando pierde el ojo, Carl es un niño, tendrá unos 9 años, 8 años por ahí, aproximadamente, no estoy seguro exactamente, la edad exacta, pero puede ser aproximadamente 8 años, 9 años, es un niño, o simplemente es una persona normal, común y corriente, hasta que pierde el ojo, obviamente. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ponemos a pensar un poco, el tema de perder una extremidad, pero una parte del cuerpo, afecta mucho más cuando eres niño, que cuando eres más mayor, cuando eres más mayor, ojo. Cuando eres más, bueno, se puede decir que tienes más edad. Por ejemplo, si Carl llegara a perder el ojo en la temporada número 6, ahora mismo en la serie de televisión, yo creo que podría solventar eso, yo creo que lo superaría y no estaría tan deprimido como el Carl del cómic, porque obviamente el Carl del cómic, al ser un niño, le afecta más a la psicología de haber crecido en un mundo apocalíptico y perder el ojo, le afecta mucho más en su psicología y todo ese tema. Así que, no creo, la verdad, que el Carl de la serie vaya a tener tanta diferencia cuando pierde el ojo y cuando lo tiene ahora. Probablemente sí, probablemente vayamos a ver un poco más de Carl, como que ya no sé, ya no confía mucho en las demás personas, se podría decir. O sea, quiero decir lo que pasó con Ron. Por ejemplo, Ron quiso matar a Carl, sacó su pistola para matarlo, obviamente porque le tiene cólera, lo quiere matar, y Carl simplemente le quitó el arma y ya está. No lo mató, no le hizo nada, no se fue a quejarse con Rick, no se fue a quejarse con nadie más, simplemente le quitó el arma y ya está. Esto de aquí, obviamente, es un error, ya que Ron es una persona un tanto zafada de la cabeza, quiere vengarse de Carl, básicamente es eso. Obviamente, esto de aquí va a generar que Carl perde el ojo, ya que si Carl hubiera matado a Ron o se hubiera dejado que se los coman los caminantes, nunca perdería el ojo, entonces Carl pensaría un poco más antes de dejar vivo a una persona o no. Ahora, volviendo al cómic, volviendo a lo que pasa luego con Carl, es que, obviamente, Carl al perder el ojo, le da un disparo en la cabeza, básicamente le vuela parte del cerebro, pero sobrevive a esto. Obviamente tiene que sobrevivir con alguna secuela, ya que no tener ojo, pues no ve una parte de su campo de visión normal, ve 90 grados, no ve todo. Entonces, Carl se vuelve un tanto más débil, se podría decir. Pero la debilidad física, bueno, sí, la debilidad física la compensa con fortaleza psicológica, porque es un personaje mucho más siniestro y más oscuro en ese sentido. Pero además de esto, es que al recibir un fuerte golpe en la cabeza, Carl perde un poco la memoria, se podría decir. De hecho, llegó a olvidar que su madre murió por un tiempo, así que cuando despertó del coma que le produjo el disparo, preguntó a Rick dónde estaba Lori y dónde estaba su mamá cuando ya murió hace mucho tiempo. Y Rick obviamente tuvo que decir a él que su mamá murió y tuvo que volverle a explicar todo lo que pasó. Obviamente, esto la verdad pienso de que no va a ser tanto así en la serie de televisión. Pienso que lo que va a hacer con Carl es más que nada se va a despertar, va a preguntar por Lori, pero se va a dar cuenta y va a recordar que murió porque tiene los recuerdos más compactos cuando es mayor. No sé si me dejo entender, la verdad, espero que sí. Pero bueno, luego de todo ese tema, obviamente al perder el ojo, como ya dije anteriormente y como le he dicho siempre, en el cómic Carl se va a ver mucho más sombrío, al ser un niño lo afecta mucho más. En la serie de televisión, esto de aquí podría dudar. Como ya dije, probablemente Carl no sea tanto siniestro, no sea malvado, no sea tan malo, porque además el Carl del cómic tuvo que hacer peores cosas que el de la serie. Vivió mucha más basura que el Carl de la serie. Y además, como el Carl de la serie es mayor, creo que no le va a afectar mucho. Pero aún así, creo que la pérdida del ojo de Carl en la serie de televisión, aún así, a pesar de que es mayor, a pesar de que tiene la forzabilidad psicológica para superarlo y todo ese tema, pienso que a pesar de esto le va a dar un impulso al personaje, para mí va a ser así. Pero bueno, además de esto, en el cómic de The Walking Dead, para el que no lo sepa, Sofía sigue viva hasta ahora, así que Sofía no murió en la granja de Herschel para nada. Sofía sobrevivió todo el tema de la prisión, sobrevivió Woodbury, sobrevivió Alexandria, Hilton, o sea, Sofía es un personaje súper duradero en el cómic. Y de hecho, Sofía y Carl tienen una relación en el cómic, obviamente al ser niños no está tan solidificada, no está tan, ¿cómo se podría decir? No tiene mucha base, simplemente son gustos y ya están. No es una relación adulta como por ejemplo Rick y Andrea, obviamente. Ahora, una vez que Carl pierde el ojo, a pesar de que la relación entre él y Sofía baja un poco, o sea, ya no se quieren tanto como antes, siento de que la relación mejora, ya que a pesar de que no se quieren como novios, no se quieren como amarse, por decir así, a pesar de eso se quieren mucho, como decir que son amigos. Y la relación entre Carl y Sofía, a pesar de que no sean novios, a pesar de eso, son buenos amigos. Y para mí eso aquí le viene mejor a Sofía y a Carl como personajes que ser novios, porque la verdad es que ser novios es un tanto forzado para Carl, la verdad. Pero bueno, obviamente en la serie de televisión no existe Sofía, Sofía murió hace cuatro temporadas atrás, así que ni hablar de ella. Pero tenemos un personaje que está cumpliendo los roles que cumple la Sofía del cómic, como por ejemplo ser adoptada por Maggie y por Glenn, y estoy hablando de Enid. Obviamente lo que vaya a pasar con Enid es un misterio, porque es un personaje añadido nuevo a la serie de televisión, y además es una adolescente, así que lo que vaya a pasar con ella no podría compararse con lo que pasa con Sofía en el cómic, porque a pesar de que pueden ser como contrapartes, ya que ambos son el interés de Carl, el interés amoroso, aún así, aún es adolescente y la otra es una niña, así que no pueden completarse, o sea, no se puede comparar a ellos dos, mejor dicho. Ahora, ¿cómo se va a tomar Enid la pérdida del ojo de Carl? A ver, cuando Carl pide el ojo en el cómic, sigue estando con Sofía, sigue siendo su novia, entre comillas. Pero ahora, si Carl pide el ojo en la serie, no sería el novio de Enid, lo cual no creo que vaya a tener esa relación tan cercana que tuvo con Sofía en el cómic, para mí en ese aspecto, Enid no va a ser Sofía. Pero la verdad yo pienso que puede dar mucho juego, pienso que pueden ser buenos amigos, inclusive novios, no sé, sería un tanto extraño porque Enid es un poco loca. Pero bueno, sería muy interesante, la verdad, ver eso, el tema entre Enid y Carl, después de que pierda el ojo, la verdad, porque Enid, al ser tanto, bueno, un poco loca, se podría decir, quizá le gusta más sin el ojo, qué sé yo, puede ser como Lidia. Pero bueno, lo demás que pasa con Carl es de que Negan, el gran villano de la serie, ya sabemos todos quién es Negan, para que no lo sepa, es un poco desfasado, pero Negan se interesa en Carl, como obviamente lo ven como un personaje, bueno, como un niño que ha pasado por muchas cosas, se interesa en Carl, y la verdad es de que es muy interesante ver cómo Negan está tan, o sea, le apasiona el tema de Carl, la persona, saber la historia que vivió, por qué está ahora sin ojo, por qué tiene el gran parche que tiene ahí, el hueco y todo eso. Así que en el cómic, Negan siendo mucha, mucho interés por Carl, bueno, obviamente interés por, por interés, por querer saber qué pasó con él, no por otro interés de pederasta, ¿no? Pero la verdad es de que Negan le interesa muchísimo Carl. No sé cómo irá a pasar en la serie de televisión, la verdad, porque es cierto, la edad golpea a Carl, y puede ser que Negan no se sienta tan interesado por él, porque ya es un joven, o sea, no es lo mismo ver a un niño sin ojo, con un hueco en la cara, que ver a un joven con un hueco en la cara, o sea, es simplemente cosas diferentes, y ya está. Pero aún así, pienso de que Negan se va a interesar un poco por Carl, aunque sea un poco, pero se va a interesar por él, va a pensar que es un personaje interesante, una persona interesante, porque no es un personaje, bueno, en fin, va a pensar que es alguien interesante, y va a querer, como decir, criarlo como su pupilo. Obviamente lo que pasa en el cómic, no sé si lo vayan a representar, pero creo que un poco de eso sí que vamos a ver con Negan. Pero ni siquiera sabemos cómo es Negan en la feria de televisión, así que es simplemente cuestión de decir las cosas y ya está, o sea, no podemos predecir mucho. Pero bueno, eso es lo que puedo decir sobre Carl, obviamente, luego de esto viene New Beginning, luego de esta guerra de Negan, viene todo el tema de los urradores, y la verdad es que este futuro de Carl es aún mucho más lejano que el que tenemos en la serie. Así que bueno, tuve que centrarme más en lo que va a pasar en la temporada número 6 y 7 y 8 probablemente de la serie, y no irme hasta New Beginning, que la verdad es que el tema de los urradores es más lejano, o sea, no puedo hablar sobre eso. Ya cuando llegue el tiempo, ya cuando estemos en temporada 7, 8, más o menos, por ahí, puedo hablar sobre el tema de Carl y Lydia, porque lo tendremos más desarrollado en el cómic. Pero bueno, si les ha gustado este video, por favor, olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me dirá muchísimo, pueden comentarles qué creen que vaya a pasar con Carl, ya que hay muchas teorías buenas sobre este personaje, un personaje muy interesante que va a sobrevivir muchísimo al apocalipsis zombie, a todo el tema de The Walking Dead en general, va a sobrevivir Carl hasta el final, así que bueno. Un saludo a Julián Torres, Seba Peters, Southgirls Gameplays y a Matabak-play. Pero bueno, un suscriptor me dijo si le podía ayudar en algo, y pues me dijo que diga todas estas palabras en un video para que lo pueda ver alguien en una cosa así rara. Pero no importa, yo lo digo. Si hice algo malo, perdón, sé que soy un idiota y lo siento por ser así. No busco una oportunidad, quiero que sean las cosas tal y como eran antes. Así que bueno, les estoy haciendo ayuda social, pero no importa. Espero que las cosas se mejoren, la verdad. Como siempre les digo, pueden suscribirse a este canal para ver muchos videos de Walking Dead Español. Aquí Chico Blanque, que tengan un buen día.